Mucha atención porque el presidente de la República, Gustavo Petro, ha reconocido que efectivamente varios ministros de su gabinete publicaron una carta criticando abiertamente la reforma a la salud. Esa polémica iniciativa que ya fue radicada en el Congreso de la República lo hizo a través de varios trinos. Inclusive, esas críticas, según el jefe de Estado, sirvieron para hacer unos cambios profundos a esa reforma. La misiva fue enviada por el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, por la ministra de Agricultura y por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Los trinos de Petro dicen lo siguiente. La carta publicada por medios de comunicación por algunos de mis ministros sobre la reforma a la salud es cierta. Fue discutida por horas y por días, por mí mismo y por los equipos técnicos que se designaron para ello. Hice reunión con la CPSS por ello. Y en otro mensaje señala, la discusión arrojó cambios del proyecto y cuadros diferentes de impacto fiscal. El cuadro inicial tiene costos que son independientes a la reforma y no debieron incluirse como el pago de servicios a extranjeros, la formalización laboral o el pago de la deuda hospitalaria. Y en otro trino, estos costos hay que pagarlos con o sin reforma y no se deben a ella. El cuadro actualizado que no se presentó la prensa y que por honestidad intelectual debía haberles presentado quienes entregó el escrito que hoy es un borrador es el siguiente y ahí comparte esa tabla. También dice Petro, el mandato popular que recibí de mis electores y electoras es la del cambio. El proyecto de salud presentado al Congreso presenta los fundamentos esenciales de nuestra propuesta presentada en la campaña electoral a toda la sociedad colombiana y tiene todo mi respaldo. Y en otro trino, el mayor hecho de corrupción que ha sucedido en la historia se ha presentado con los recursos de la salud. Decenas de billones fueron saqueados, por ello no solo se fortalecieron grupos armados, crecieron ilícitamente patrimonios perenales, sino que murieron millones de colombianos. Y finaliza, la reforma a la salud impedirá que su presupuesto pueda ser en el futuro saqueado. Solicito al Congreso que se conforme de manera independiente una comisión de la verdad que le presente al país la historia del saqueo de los recursos de la salud para que no se vuelva a repetir. Dice el presidente Gustavo Petro que hubo discusión sobre esa carta. Usted que está viendo este video, compártelo a través de todas las redes sociales y no olvide publicar todos sus comentarios.